Bueno, saludos mi gente y bienvenidos al número uno, Salsa Manía desde el Museo de la Salsa, con Johnny Cruz y el Rubio Boris y nuestro musicólogo Félix Villalobos. Saludos Rubio. Bueno amigos, hoy es un día muy muy especial aquí en el museo porque nuestro gran colaborador, un hombre conocedor de la industria y de la música, Félix Villalobos está dándole otra vuelta al sol, mi pana. Así que felicidades Félix, un aplauso para Félix ahí en Duro y además de eso, ustedes están viendo fotos en la página de Johnny Cruz en la mía y en la de Félix Villalobos del bizcocho que le acabamos de picar aquí con el chapín, mi pana, un gran productor, dueño de clubs, un tipo duro en la avenida, mi aguardia, pero durísimo que sabía implantar el orden en los clubs en el Bronx, señores. Así que lo tenemos en el estudio, un aplauso para él, por favor. Sí, sí, señores, sí. Bueno, nosotros tenemos un plato fuerte para ustedes, pero un fuerte estatuto en la garganta tengo porque tenemos la alegría de celebrar esta nueva vuelta al sol de Félix Villalobos, pero también la partida de un hombre que terminó sus días en el pueblo de Toda Baja, que es un pueblo de alma llanera, de alma guerrida. Y el municipio, ese pueblo donde él pasó sus últimos días, le bajó sus banderas a media hasta, le dio los honores al que el Museo de la Salsa, Salsa Gary y Johnny Cruz, Félix Villalobos, lo consideramos el que inventó la salsa romántica, el programa hoy dedicado a Paquito Guzmán. Señoras y señores, aplausos, por favor. Vamos a tener a Félix, que va a hablar de cómo celebró su cumpleaños. Félix, cuéntanos un poquito. ¿Verdad? Inicialmente, Dino, ¿cómo lo celebraste? Oye, como tú dices, Tebor y Johnny, lo comencé bien, bien chéverón. Ajá, cuéntanos. Lo que pasa es que la fecha del cumpleaños de Félix Villalobos coincide con la partida al otro barrio de Paquito Guzmán. Eso es cierto. Yo me levanto y, pues ya tú sabes, en Rumba, cuando como eso de la... Aquí, Boral, más o menos recibiste la noticia. Como a las 10 de la mañana me llama este Richie Bastard. El bongocero del gran combo de Puerto Rico. Richie, un saludo a Richie Bastard, el hijo de Caco. Entonces me da la triste noticia de que Paquito Guzmán acaba de fallecer. Me llamó rápido porque cuando hicimos el crucero que fue a Cuba, el crucero de la salsa, pues Paquito fue uno de los... Él estaba en el bote. Una de las grandes figuras allá. No pudo... No pudo asistir él. No, él asistió, no pudo cantar ese día. Ah, no pudo. No se sentía muy bien. No estaba al 100%. Pero, ¿sabe qué? Le dieron un standing ovation tremendo. Muy, muy merecido. Solamente con salir. Claro, claro. Él salió y se disculpó. Dijo que, me acuerdo la palabra que dijo, como me acuerdo ahora mismo, que él se trae para la tarima y dice, yo para hacer una porquería, mejor no hago nada. Yo tengo mucho respeto para ustedes. Un caballero. Un aplauso para Paquito Guzmán, señoras y señores. Es una triste noticia. Bueno, Rubio, en nombre de aquí de Johnny Cruz y los muchachos de aquí de la Junta Directiva. Sí, señor. Bueno, nos unimos a la familia Guzmán. Sí, señor, respetos y condolencias. Claro que sí. Para la familia de este gran cantante. Oye, Rubio, y tengo también, te voy a contar un poquito, porque tuve la dicha de grabar un tema con él. ¿Grabaste uno? Sí, en Puerto Rico, hace como siete años atrás. Tuve la dicha de grabar un tema que hizo en el disco de Nuevo Los Clásicos, que está guardado, nunca se grabó. Bueno, vamos a ver de qué forma. Y te voy a contar, el tema es alma con alma. Alma con alma. Y él lo puso de una manera extraordinaria. Señores, Paquito Guzmán, Frank Guzmán, Heigel, nació en Santurce, Puerto Rico, en noviembre 20 del 1939. Es, él creció en Cataño, cantante de boleros, tríos, tuvo también participación en dos estaciones de televisión. A la edad de 20 años se mueve al Bronx, al Bronx, señores, en Nueva York, donde estuvo haciendo trabajos de corista en diferentes grabaciones. Cuando en el 60, Joe Quijano conoce a Joe y entró a tocar charanga también con la banda, estuvo con la banda del maestro Bobby Valentín. Paquito, el giro de su vida. Y Félix lo sabe y puede dar este fe en eso. Yo creo que la verdadera pegada de Paquito Guzmán fue con la primerísima orquesta de Puerto Rico, la de Tommy Olivencia. Habla de eso, Félix. Eso es muy cierto. Cuéntanos, Félix, un poquito. Oye, eso es muy cierto porque cuando Paquito entra donde Tommy Olivencia, acuérdate que Tony siempre tenía cantantes de... De primera, la primerísima. Fíjate, entre todo el circuito de músicos en Puerto Rico, una cosa que hay que destacar de Tomás Tommy Olivencia es la habilidad que tenía para buscar a esos cantantes. Yo pienso que también esa habilidad la poseía Rey Barreto. Así es la cosa. Hay algunos directores, ¿verdad? Que tienen como ese... Tienen esa magia. Ese oído. Como oído musical. Exacto. Es una magia, en otras palabras. Otra gente le llama como el olfato del sagüeso, tú sabes. Claro. Que busca, busca y busca y consigue. Mira cómo Barreto consiguió a Tito Allen y volvió de nuevo durísimo. O sea, en la música hay altas y bajas. El que piense que todo esto es felicidad, está equivocado. Oye, estas palabras que dijo Rubén Blades cuando fue a buscar. El residente le entregó el premio con unas palabras extraordinarias. Residente Calle 13 la puso en la China y luego dijo... Gracias a Panamá y a los músicos panameños, esto no solamente lo hice yo, lo hice con ellos. Pero qué triste aquel que piense que puede vivir de la música. Está loco. Oye, fue tremendo mensaje. Oye, oye, es verdad. Porque Johnny Cruz es músico, pero Johnny Cruz es empresario. Johnny Cruz ha hecho el negocio de su padre hacia adelante. Yo soy locutor, yo soy disjockey, pero ya ha dado 20 años al gobierno federal aquí en los Estados Unidos. Estamos con los pies en la tierra. O sea, el que tiene los pies en la tierra, no es que uno piense, porque yo, cuando Johnny me vino con esa palabra, que a mí no entra en mi mente de hobby, no. Johnny sabe que él tiene un compromiso con la música como yo lo tengo. Claro. Y, oye bien, hay personas que piensan, bueno, Johnny lo sabe, que los artistas, muchos artistas comienzan y cuando tienen una decepción musical, se estancan o desaparecen del mercado porque no tienen esa habilidad de reinventarse. Exacto, de negociar. Exactamente. Sí, inventar negocio. Yo soy de los bien creativos. Yo me paso pensando y todas las noches, ¿qué vamos a pasar mañana? ¿Qué vamos a hacer? No, y tú constantemente me llamas Rubio, mira esto, luego yo tengo una idea, te llamo. Correcto. O sea, vamos a dar un saludo en este momento para aprovechar a la Junta de que desarrolla la filantropía de este museo. Invitamos a las personas que quieran hacer donativos al museo, que llamen al 917-747-8505 directamente o manden un email a timbalero.jc.gmail.com, a borijose.me.com, que yo voy a canalizarlo con Johnny Cruz. Pero vamos a enviarle un saludo a la excelentísima ejecutiva de Tino Tower, María Cruz, a David Marín, al sonero de las estrellas de Fania de Alberto Santiago, a los hijos de Bouye, el que inspiró a Roberto Roena, José Mangual y Luis Mangual, Félix Villalobo. ¿O qué tú te crees, Richard Pana? ¡Suma! ¡Dios eres Balestar, nuestro gran pintor internacional y Rey Ramos! Señores, mil gracias. Con ustedes, Johnny Cruz, adelante, Johnny. Bueno, Rubio, también les quiero mandar un saludo muy cordial. Esta mañana tuve la grata sorpresa de la llamada del ex asemblista de aquí de Manhattan, a Roberto Rodríguez, que ahora está trabajando con las oficinas del gobernador. Está picando ahora. Estamos ahí, estamos tirando la anzuela. Oye, no hay locutores ni show de radio que esté más cerca de la silla ejecutiva de Eric Adams que nosotros. Nosotros estamos ahí, pero no porque no somos lambones, es porque nosotros tenemos categoría. Y él sabe que nosotros los endorsement a él cuando iba corriendo para la alcaldía y él en Deutschman, el museo del barrio Zumba. Nosotros la apoyamos. Bueno, mi gente, Spanish Hall of Salsa Gallery Museum, a donde las leyendas nunca mueren. Estamos abiertos al público todos los jueves, viernes y sábados de 7, de 2 a 7, perdón, en el 1708 de Lexington, en la esquina de la 107, el número de teléfono, 917-747-8505 o spa-salsagallery.com. Nos vamos a música. Como tú lo digas, usted sabe que usted es el maestro, el que está en las clavijas de la alegría. ¡Salsa Manía! ¡Zumba, Johnny Cruz! ¡Zumba! ¡Salsa Manía, desde el Museo de la Salsa en New York! Déjame quererte, no es fácil desnudar tu corazón. Para reconocerte, tendría que dejar a tu balcón, una noche, descubrir tu piel y otra noche, procurar ser fiel y otra noche, para conocer la droga de tus besos. Y otra noche, para discutir, y otra noche, para perdonar, cinco noches, para estar loco por ti. Porque te quiero, te lo juro, pero dudo, si te quiero o no te quiero. Es un laberinto, es un laberinto, que quiere entrar dentro de mí. Un laberinto, que quiere entrar dentro de mí. Déjame quererte, no pongas tantas trampas al amor Para comprenderte, me bastan cinco noches por favor Otra noche, la estufa y tu piel Y otra noche, procurarte en pie Y otra noche, para conocer la droga de tus besos Y otra noche, para discutir Y otra noche, para preguntar Cinco noches, para estar loco por ti Son cinco noches, junto a ti Son cinco noches, para estar loco por ti Porque estoy loco por ti, solo quiero cinco noches Son cinco noches, para estar loco por ti Es un lamento, que quiere estar dentro de mí Son cinco noches, para estar loco por ti Una noche, para descubrir tu piel Y otra, para procurar ser fiel Son cinco noches, para estar loco por ti Es como un cuento, que te cuento Es como un cuento, que te cuento porque sí Un laberinto Son cinco noches, para estar loco por ti Y déjame quererte, no pongas tantas trampas al amor Son cinco noches, para estar loco por ti Son cinco noches, junto a ti Salsamanía, con Johnny Cruz y el rubio Boris Controlando las noches calientes en New York Desde que no estás aquí Desde que muero por ti Parece que el mundo gira, y gira, y gira Sin norte ni sur Desde que no estás aquí Desde este trase de abril Parece que no hay más nada Que aquella mirada que guardo de ti Un corazón de papel, pintado descargada Una moneda en el mar Así fue nuestro amor Y estoy sufriendo porque Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer En la hoja de tu voz y tus palabras Aún sigue a ti Las huellas de tus pasos por la casa Les llevo en mí Y el aire tan subida de tu rayón Vida entre los friegues de mi cara Me encurriaga amor, me arrastra Amor me mata Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, desde que no estás aquí Desde el principio del fin Voy recorriendo las calles, tomando mal Buscando luz Desde que no estás aquí Desde que no sé vivir Para hacer que el tiempo vuela Y nada consuera mi llanto por ti Una mañana sin sol Un día sin minutos Una verdad sin razón Así fue nuestro amor Que estoy sufriendo porque Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer La luna no encara por la ventana Si tú no estás Se ve como una estrella que se apaga Si tú no estás Ya nunca volarán las colombinas Ya nunca son reina en la madrugada Si tú no estás Si tú no estás No hay nada Amor, no hay nada Es que la quiero y la adoro Como ninguna querré Esa mujer que amé Se fue Esa mujer, esa mujer Es el amor de mi vida Y no la quiero perder Esa mujer que amé Se fue Esa mujer Sueño con ella en la noche Y en la mañana también Esa mujer que amé Se fue Esa mujer Nada consuera mi llanto Y si no vienes Esa mujer Esa mujer Esa mujer que amé Yo no la quiero perder Esa mujer Tengo una pala en el alma Pero no pierdo la fe Esa mujer Si me llamo y acostumbré Ni fin y soy ni seré Esa mujer En sentido estoy de amor Por esa linda mujer Esa mujer Si no comparte mi cama Yo sé que me moriré Esa mujer Mujer, mujer, mujer Te quiero mujer Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto loco abrazo Sin medida De darnos por completo A cada paso Se nos quemó en las manos Un buen día Se nos rompió el amor De tan grandioso De tan grandioso Jamás no existí Tanta belleza Las cosas tan hermosas Durán poco Jamás duró una flor Dos primaveras Me alimenté de ti Por mucho tiempo Nos devoramos ruidos Nos devoramos ruidos Como fieras Jamás pensamos nunca En el invierno Pero el invierno llega Aunque no quieras Una mañana gris Al abrazarnos Sentimos un ruido Frío y seco Cerramos nuestros ojos Y pensamos Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto loco abrazo Sin medida De darnos por completo A cada paso Se nos quedó en las manos Un buen día Se nos rompió el amor De tan grandioso Jamás pudo existir Tanta belleza Las cosas tan hermosas Durán poco Jamás duró una flor Dos primaveras Me alimenté de ti Por mucho tiempo Nos devoramos vivos Como fieras Jamás pensamos nunca En el invierno Pero el invierno llega Aunque no quieras Una mañana gris Una mañana gris Al abrazarnos Sentimos un ruido Frío y seco Cerramos nuestros ojos Y pensamos Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto usarlo Se nos rompió el amor Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor Fue tanto lo que abusamos De nuestro amor sin medidas Que se nos rompió en las manos Y el viento se nos rompió en las manos Y el viento se nos llevó Se nos rompió el amor Se nos rompió el amor Se nos rompió el amor De tanto usarlo Me alimenté de tu amor Noche a noche y día a día Y como todo lo bueno Se nos acabó un buen día Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor Tanto y tanto nos usamos Que nos devoramos vivos Y de amor nada quedó Y nos sorprendió el hastío Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor Se nos rompió el amor Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor Y de tanto usarlo De tanto usarlo Se nos rompió el amor Que el amor Que tanto un día nos unió Se rompió y quedó olvidado Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor Nuestro amor ya se acabó Se rompió y no queda nada Pues como todo lo bueno Tarde o temprano se acaba Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor De tanto usarlo Tumba Oye Salsa Manía Con Johnny Cruz Y el Rubio Boris Controlando las noches calientes En New York Bueno Rubio Que sabroso estaba ese tema Bueno eso es oficial Estamos controlando Las noches calientes De Nueva York En Salsa Manía Gracias a todas las universidades Que están conectadas En este momento en el estado Tenemos en la silla caliente El Chapín El aplauso del pan Chapín Guipano ¡Uepa! ¡Zumba! Bueno David bienvenido David bienvenido ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien en los estudios? Bueno imagínate Esto es Más que familia Esto ya es Una rutinaria Que siempre llevamos En la galería de la salsa Con un tremendo imán No solo por lo que tenemos acá Sino que ahora Con la emisora Sí Todo el network El show de Johnny Cruz La televisión Oye papá El magazine O sea Estamos cubriendo mucho terreno Y estamos contentos Por eso Y que Machín Sea parte De ese engranaje ¿No? Sí Él siempre está apoyando Y en cualquier cosa Que Johnny Tiene en mente Pues El primero que da un paso adelante Es él Nosotros estamos contentos Por eso Chapin cuéntame Las actividades Que tienes nuevo Wow Este hermano Súper pegado Yo me he traslado Ya Una semana más Yo me he traslado Para Las Virginias Ah vas para Virginias Allá por Las Carolinas Anda Allá A disfrutar con mi gente Y Y tenemos unos grupos Tocando ¿Te vas a quedar por allá O estás haciendo Uno de lo que sea Un tour Bueno Me quedo con mi familia Tengo mis dos hijas Mis cinco nietos ¿Te vas a establecer allá? Me quedo unas cuantas semanas Ah una semanita Porque es que el hombre Oye el hombre Si Nueva York Nueva York Oye pero ven acá Manolo Como Nueva York Vicente Fernández dice En la canción Como México No hay dos Y yo digo Como Nueva York No hay dos Aplausos Yo Dicen que Dicen que Por eso le pusieron El nombre a Manhattan Dos veces Nueva York Y tú sabes ¿Tú sabes lo que pasa? Que hay gente Que cree Que puede ser más grande Que la ciudad Entonces Ahí es que vienen Y se dan contra el piso Bueno Yo te digo algo hermano A Nueva York Le denominamos La capital del mundo La ciudad La manzana grande La manzana de Nueva York Entonces le decimos Yo digo también ¿Cómo tú dices? La universidad de la vida Aplausos Aplausos Esa es la veladera Esa es la veladera Mira El que no se prepara A más de lo que vino Uno de allá De los países Que llegamos Porque Esta es una nación De inmigrantes Pero competitiva Oye papá Aquí tú Tienes oportunidades Que jamás Las tuviste en tu vida Están las herramientas Lo que tiene que ser Es participar Saber usarlas Saber usarlas Sabes que le digo yo A los nuevos talentos Que están saliendo por ahí A los que están en ascendencia Sí Me dice pero No va a haber festival por allá Y eso Pero a mí no me Le digo no 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 Espérate 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 Si a ti no te invitan Tú vete allá Y dile A mí no me invitaron Pero tampoco me dijeron Que no viniera Por eso estoy acá Y eso Yo creo que El 90% Me dio un tipo una vez Un profesor en la universidad Que el 90% De las cosas que te suceden O sea De 100% El 90% Es como tu reacción A las situaciones Que se te presentan Claro Claro que sea Bueno hay que ser positivo hermano Eso es importante En todos los aspectos Tenemos que ser positivos Y estar con Dios Esa es la primera Más que nada Más que nada Y aquí nosotros Estamos protegidos No 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 Papá Dios siempre está con nosotros Y por eso es que aquí En la Galicia de la Salta Todo lo que hacemos Sale éxito Ok Ok Vámonos Tenemos en Virginia La situación Vas a irte para allá Un par de semanas Tienes unas bandas por allá Que tú vas a hacer por allá Bueno papá Zumba 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 A disfrutar Con mi familia Y aparte de eso En vía de trabajo también Porque tengo Una cuanta show Que hacer por allá Hay que picar Hay que picar Bueno no no El pica pica No puede faltar Adiós Si uno saque la funda Uno quiere recuperar Fíjate bien Que yo estaba pendiente Del segmento anteriormente Cuando estaba Félix acá en el micrófono Si Yo estaba pendiente De lo que dijeron ustedes De que Este El músico Si no tiene otro trabajo Esto no puede vivir No puede vivir Bueno Es la realidad Fue una palabra Fue una palabra de Rubén Si pero escucha esto Cuando recibió El Latin Grammy Man of the Year Exacto Pero escucha esto Cuando yo Tenía mis Diecisiete Dieciocho años Partí De mi aldea querida Partí para Parte del norte Puerto Barrios Que es Fabuloso Por allá Y tuve la oportunidad De unirme con un grupo De compañeros Armamos un grupo Ajá Ok Yo no era músico Ni no soy músico tampoco Pero canto Pero inventas Inventas No 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 Oye te la monta Donde quieras Es que siempre Me doy cuenta Que no hay chacal Y ahí yo aprovecho ¿Me entiendes ahora? O sea el hombre Cuando se da cuenta Que el terreno Está fértil El chacal es el Ahí soy yo Oígame Aparte de eso Voy a estar haciendo Eso en Virginia Después voy a regresar acá Y aquí en la ciudad ¿Qué estás haciendo Chapin? No no Aquí pregúntame ¿Qué no hago? ¿Qué no haces? Esa es la pregunta El Chapin es un all around Señores Oye papá Es que yo tiro Pa'lante Y jalo pa' adentro Mira Oye esa Bueno Chapin Agradecemos Que hayas venido Y hayas estado participando De este tremendo Cumpleaños De Felipe Villalobos Nuestro musicólogo Y experto En música ¿No? En la trayectoria De la música Y la esencia New Yorkina Joli ¿Tienes qué? Sí mira David quiere Anunciar la placa Que me entregó el sábado Por este aniversario Un aplauso Vamos a aplausos Vamos a darle Al Chapin La oportunidad Que le dé lectura Ahora adelante Como dice Adalberto Señoras y señores Una placa De reconocimiento Que para mi Por muy pequeña Que sea Y por muy sencilla Viene repleta De amor De cariño De respeto Y de unificación En nuestra familia La Galería de la Salsa Y esto dice así David Marín Y TV Exclusivo Que somos una familia Grande Presenta A Johnny Cruz Este merecido Reconocimiento Por sus 40 años De trayectoria En la música Que Dios Te dé Muchos más Felicidades Johnny Oye un aplauso Un aplauso Un aplauso Para New York Diciembre 24 Del 2021 Que queda grabado Zumba Gracias Agradecemos El Machín Por esa placa Tan hermosa La pasamos bien rubio El sábado No mira foto Mira foto Porque la escuela Estaba caldeado Estaba demasiado Encendido Tranquilo Bueno señores Nos vamos a música Estamos con Paquito Guzmán Importante Que cuando El maestro Tome Olivencia Invita a este hombre A esta orquesta Fue reemplazando Al cantante Luis Lebrón Esta invitación Ocurrió Cuando Olivencia Hacía los programas En vivo Que se hacían En la estación WKQ La orquesta Olivencia Era una orquesta Base de planta Alternaba con Cortijo Y Mael Rivera Pero señores Cuando se juntaron Estos hombres Paquito Chamaco Y Olivencia Esto fue Eso fue Candela Esto fue Encendido Demasiado de fuerte Regresamos con esta historia Vamos a música En Salsa María Las noches calientes En Nueva York Salsa Manía Desde el Museo De la Salsa En New York No está muy tiempo Estamos a 34 minutos Vamos a ver Vamos a ver El último de todos tus amores, yo, el loco aquel que nunca te olvidó, hoy te mando estas 25 flores, recibe a las mujeres, no digas no, ponle agua fresca en un jarrón, llévala en tu rojo junto a tu cama, si un día siente frío tu corazón, recuerda mujer que alguien ama, ponle agua fresca en un jarrón, mas por lo que quieras se discreta, si alguien te pregunta de quien sol, tus aguas y escondes mi tarjeta, si, estás bien ocupada con tus cosas, si, perdóname cien al puente a cumplir, hoy te mando estas 25 rosas, las horas que a diario pienso en ti, ponle agua fresca en un jarrón, llévala en tu rojo junto a tu cama, si un día siente frío tu corazón, si un día siente frío tu corazón, recuerda mujer que alguien te ama, ponle agua fresca en un jarrón, llévala en tu rojo junto a tu cama, si un día siente frío tu corazón, si un día siente frío tu corazón, recuerda mujer que alguien te ama, ponle agua fresca en un jarrón, agua fresca en un jarrón, agua fresca y amorosa, agua de tu manantial, de tu manantial de amor, ponle agua fresca en un jarrón, para que No se marchiten y sepas que alguien te quiere Que alguien te quiere mi amor Ponle agua fresca en un jarrón Esas rosas que te mando Son las en las que te quiero Que nunca te olvido que tú eres mi amor Ponle agua fresca en un jarrón Sin ti me siento en la nada Y a veces parece que nada de nada Nadita de nada soy yo Ponle agua fresca en un jarrón Eres la mujer que quiero Que tiene mis ansias de amar y vivir Y sabes que eres mi pasión Salsamanía desde el Museo de la Salsa en New York No se marcha en un jarrón 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 Música Esa mujer que tú rezas ahí Que luce tan elegante Tan atenta y arrogante La conozco como mí Esa mujer que tú rezas ahí Que parece tan segura Tan afable y efusiva Solo sabe hacer sufrir Es una necia Una estúpida ingreída Egoísta y caprichosa Una payasa vanidosa Inconsciente y presumida Las pasas a la rencorosa Que no tiene corazón Música Llena de celos Sin razones ni motivos Como el viento impetuosa O cabeza cariñosa Insegura de sí misma Soportable como amiga Insufrible como amor Música Esa mujer que tú rezas ahí Música Que parece tan amable Cantibosa y agradable La conozco como bien Esa mujer que tú rezas ahí Que parece tan segura Música De pisar bien por el mundo Música La conozco como bien Música Es una necia Una estúpida ingreída Egoísta y caprichosa Una payasa vanidosa Inconsciente y presumida Falsa y nana rencorosa Que no tiene corazón Música Llena de celos Sin razones ni motivos Como el viento impetuosa O cabeza cariñosa Insegura de sí misma Soportable como amiga Insufrible como amor Música 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 Es una necia Una estúpida ingreída Egoísta y caprichosa Egoísta y caprichosa Una payasa validosa Inconsciente y presumida Música 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 Llena de celos Sin razones ni motivos Como el viento impetuosa Pocas veces cariñosa Pocas veces cariñosa Insegura de sí misma Soportable como amiga Insufrible como amor Música Necesito tenerte aquí conmigo Como el hambre y la sed Así te siento Así te siento Eres como mi sombra Y mi sol de agosto Yo respiro en el viento Tu presencia Necesito que estés Siempre a mi lado Tu voz me da sonido Y tu sonrisa negro No tengo más sembrados Que tus pasos Y me siento feliz Solo en tus brazos Necesito tenerte Sin el tiempo Déjalo correr Sin sospecharnos Quiero sembrarte entera Aquí en mi vientre Hasta sangran los dos Eres como el agua Que me baña Como el viento que cobija Mi lecho Eres mi última frase Mi último verso Lo más bello que Dios Me ha consentido Eres mi última historia Eres mi último libro Necesito tenerte hoy Aquí conmigo Necesito tenerte Aquí a mi lado No tengo más senderos Que tus pasos Y me siento feliz Necesito tenerte Aquí a mi lado Eres como el agua Que me baña Eres todo lo que amo Necesito tenerte Aquí a mi lado Necesito tenerte hoy Aquí conmigo Conmigo Necesito tenerte aquí a mi lado Para darte mi amor Y tenerte en mi hogar Y tenerte en mi hogar Necesito tenerte aquí a mi lado Necesito tenerte aquí a mi lado Quiero sembrarte entera Que en mi vientre Hasta sangran los dos Necesito tenerte aquí a mi lado Necesito tenerte aquí a mi lado Y que una enfermedad Y que una enfermedad tan desastrosa Que no solamente Lo llevó a estar en cama Y a irse al otro barrio Sino que esta enfermedad Se ha llevado a miles Y miles Y millones Y millones de personas En los Estados Unidos Bueno a mi me toca personalmente Porque mi padre murió de cáncer también En paz descanse Y Johnny lo quiso muchísimo Oye y te voy a hacer Murió a la edad mía A la edad de 62 años Tan joven Tan joven Un dolor grande Es un dolor inmenso Y el tu tener que quedarte Al frente de todos sus negocios Fuera de eso Fuera de eso Mi papá era como mi dios para mi Sí, sí, sí Ahí está ordenando Míralo ahí Aplausos Aplausos El señor Arcadio Cruz Sí señor Ese es el chairman de verdad Vamos a enviarle un saludo A don Boris Calderón Allí en el otro barrio Un aplauso a don Boris También Tú tienes el tuyo vivo Félix Gracias a Dios Pues vamos a mandar un saludo ¿Cómo se llama? Se llama Jorge Villalobos Jorge Villalobos Aplausos a Jorge Y por cierto Era panita fuerte De Paquito Guzmano Mira eso Óyeme Vamos a empezar con la anécdota de Johnny Con Paquito Dale Johnny Bueno este Estuve casi como 8 años atrás Que estuve Estaba grabando el álbum De nuevo a los clásicos Ok Back to the classics To the classics To the classics Que estuvimos en Puerto Rico Entonces Llegó al caje de Freddy Miranda Que estaban grabando ahí Entonces él iba a hacer un tema Oye pero Hizo alma con alma De una manera Que fue increíble Estaba guardado Porque no lo pude sacar Pero pronto hay que sacarlo Johnny Bueno Acuérdate que Ese hombre inventó la salsa romántica Y la tuya Félix Cuéntanos Oye mire este Dos anécdotas rapiditas La primera fue cuando Tocó en La última vez que tocó en vivo En Lemon College Ok Ok Que se trepó Y ya pues ya Y él estaba este Un poquito decayendo Si estaba un poco este Oye pero le metió Le metió unas ganas Como quiera Una voz increíble Le metió durísimo Si durísimo Yo digo que a veces Uno está en el sitio adecuado En el momento Para ver las cosas adecuadas Entonces cuando tuve este Yo sabes que yo soy fotógrafo también Este fuimos al crucero de la De la salsa Ese fue que fue a Cuba Que fue a Cuba Correcto Que Paquito estuvo ahí Oye y cuando cogimos este El árbol El bote que nos iba a llevar Hacia la isla Que iban a pasar el día Paquito está en el mismo bote Que estamos nosotros Wow No en el crucero En el bote Navegando en el bote Con Paquito Y para Cuba Y para Cuba Y para Cuba Oye que lindo La cosa es que Aplausos La cosa es que Yo tengo la cámara Oye tomaste foto entonces No Entonces a eso es que voy Y cuando yo estoy así En el bote pequeño Que va para la isla Yo estoy mirando a Paquito Y Paquito está ahí Y yo le hice un portfolio Al tipo Sin él darse cuenta Y sin yo Y sin Bueno esa foto Pásame esa foto Que voy a montar un collage Del maestro Paquito Guzmán No no Fue una experiencia Mándamela No te olvides Oye Rubio Me toca a mi ahora Oye Rubio Para aquellos que no saben Fils Villalobos Será el fotógrafo De Rafi Mercado Por mucho tiempo Aplausos Aplausos a Félix Nuestro gran colaborador En el crew Maravilloso El musicólogo El musicólogo Especialista en la historia De la música latina En New York Y lo queremos tanto A Félix Villalobos Felicidades en sus 58 Mi pan Que Dios lo bendiga Bueno y mi anécdota Me toca a mi Cuenta Aplausos para Rubio Ay que lindo Que lindo Que lindo Bueno señores Se celebraba el aniversario De Z93 Fuimos a ese festival Dalmacio Morales Un realtor de Jacksonville Estaba Jimmy Reverón The Voice La voz de Telemundo Que es colaborador nuestro Un saludo a Jimmy Un saludo a Jimmy Y gracias Y estaba también Omar Cruz Que es un veterano De las Fuerzas Armadas Un Marine Ese es primo mio oíste Pero que es de la voz De WK En Puerto Rico Y este servidor Rubio Boris Estábamos allá Y nos estábamos desplazando En los trailers ¿Verdad? Donde están los artistas Cuéntame Y yo me encontré a Charlie Aponte Y me encuentro a Charlie Y empezó a bufiar con Charlie Y de momento aparece El gallo Tito de Roja Y empezamos a bufiar con el gallo Es más señores hoy Cuando termine el show Voy a poner la foto Para que ustedes vean La credibilidad de mis palabras Didácticas Luego llegó el maestro Paquito Humán Algo bien importante En Paquito Era que Siempre me reconocía Y me decía Rubio Y además de eso Pues recordaba Los momentos que hemos vivido acá En conciertos que tuvimos acá Con Super Kaku Y actividades que hicimos En el Corzo Tenía una mente muy bien Bien Como receptiva Y guardaba los momentos Porque Sabes Hay artistas que tú Los ves y no te reconocen A veces Claro Yo estuve en el anfiteatro De Miramar Y Papo Papo Luca El piano man Tardó unos segundos En reconocerme Me reconoció Pero sucede Sucede Antes de retirarnos ¿Verdad? Hoy ¿O nos queda tiempo? ¿Tenemos tiempo? Tenemos un poquito Ok Vamos a decir Que si usted quiere vestir Como Johnny Cruz Que es un hombre elegante Johnny Dilo tú En tus propias palabras Oye Y hablando de CKC of New York En la 55 y 5ta avenida Christopher Carl Oye Rubio Christopher Es el diseñador Le han acogido En las fotos De las redes sociales Otro website Y le han amontado Y están usando El foto del hombre En otro website Bueno yo te lo dije Que el tipo Tiene un corte De Porfirio Rubiro Un matatán Tú sabes Un tipo Que cuando las morelos Ven ya tú sabes Y te copian Mira hay gente Que me piden A mí confirmaciones En mi página Con fotos de Brad Pitt Entonces Tú no te puedes poner La cara de Brad Pitt De George Clooney Póngase la suya Aunque la suya Se vea como Yuyo El que mata a porco Es la 15 Oye Pero lo más lindo Escucha esto Lo más lindo Es que los suits Están aquí A 64 pesos Cuando ellos Hacen un suit Que vale 2500 dólares Esto está en 5ta avenida Y la renta Nada más Del building Usted no puede vender Los suits A 100 pesos Pero usted es idiota No se deje engañar El teléfono Es dárselo Johnny Bueno pueden llamar Al 917-747-8505 Y escuchen También No no Pero espérate El teléfono Los moditos En 5ta avenida Directo Con el hombre Para que no lo cobren Y se la monten Es el 212-203-1922 Bueno mi gente También queremos Mandar un saludo Muy cordial A Migtalia Sánchez Latino 99 FM Y las muchachas A todo el mundo allá También a Archimercado A Archimercado Y sobre cien de joven A toda la gente linda Que forman el corillo Estamos en retransmisión Diferida Un aplauso para ellos Aplauso el sábado De 9 a 10 Félix Villalobos Cuando entró hoy al estudio Yo mantengo conversación Semanal con Félix ¿Verdad? Porque tú sabes Cuando Johnny se va Para los Poconos Uno tiene que bregar con Félix Ay que lindo Aplauso Aplauso a los Poconos Gracias Gracias por recibir A Johnny Cruz En el resort Allá arriba Con todos los pavos Y de gratis Hoy Y de gratis Intercambio Bueno Félix Cuéntanos Porque yo te vi Entrarla al estudio Con una bolsa de discos ¿Qué tú trajiste de para acá? Bueno pues yo traje La colección de Paquito Guzmán En LP ¿Dónde está la bolsa? Tráela Empieza a sacar álbumes Vamos a recrearle un poco Aunque sea por radio Las carátulas que tenemos de Paco Claro vamos Por cierto Paquito grabó Más de 20 LP Producciones LP Como solista Oye aquí tenemos a Paquito En una carátula de vinilo Análoga Paquito en la playa Esto es Esto es mi pueblo Carolina En Isla Verde Se llama El mismo romántico Y tiene Ella Ella es Tú fuiste Amiga mía Pegó heavy Tiene un medley Tremendo Necesito la noche Y ella ¿Qué otro más? Podemos resaltar Mira aquí tenemos Paquito Guzmán Wow Y este Dedicado a esa mujer Tremendo tema Cacho mano Está con un subtaero Vamos a tocar ya mismo Mira con un submatador Con el bigote ese Que ya tú sabes Este hombre tiene una personalidad tremenda Tremendo Tremendo Es muy buena persona No no Y de caché Bueno le gustaba fumar Sabían Aquí está en la carátula fumando Ya tú sabes Es que Bueno Yo fumo también Y yo he dejado de fumar Pero Desde que Los viejos desaparecieron Y se me fueron Pues Lo volví a coger Es una cosa que Oye Philipson Oye Yo le recomiendo al público Que no fume Más de 20 Más de 22 Señores Le pedimos al público Que no fume Que trate de De tumbar el tabaco Claro que sí En este álbum En este álbum Está sobre una tumba Una rumba Lo que un día Fue no será De Napoleón Un arreglo de José Gamén Y muchas más ¿Cuál otro? Yo diría que este fue El EP que más Que más vendió Paquito Guzmán ¿Qué título tiene ese? Ese se llama Las mejores baladas en salsa Y la carátula La puedes describir un poco Está él sentado así Frente al mar Mirando este como Soñando Soñando A ver A ver si Soñando de piel Esto es en Joyuda En Joyuda Por allí Joyuda Oye Chequeate esos números Que grabó Aquí grabó 25 rosas Que la metió en la china Tremendo Un álbum duro Sí Buenísimo Déjame ver la facilidad Oye También tenemos que destacar Rubio Mira Esto fue en Joyuda En Punta Arenas Cabo Rojo Ah Excelente Oye Le gustaba el agua Paquito Míralo Aquí está en un hobby cat En un hobby cat Y te llama Paquito Guzmán Champán y Ron Amante romántico Mira Oye También tenemos que destacar Que también cantó Con la porra Viquenosa ¿Ustedes saben quién produjo este disco? Sí Fran Torres Muchacho Fran Torres Muy bueno Olvete que eso es Ya tú sabes Fran Torres es el duro Y mira Hay quien produjo también Julio César Delgado Así que un saludo a Julio César Un saludito Que está Estaba borachando contento Y a Fran allá arriba En el otro barrio Mucho cariño Que nos ayudó muchísimo Nuestra carrera Así que aquí tenía cinco noches Cinco noches en la China ¿Cuál otro? Aquí tenemos el que grabó Solamente de boleros Este de boleros solamente Mira Paquito Guzmán era un maltratán Mira parece Porfirio No Deja que tú escuchen La versión de alma con alma Que hizo conmigo A Porfirio Rubirosa Muchacho Este hombre Las mujeres lloraban No sabías En las mesas Se trepaban Mira muchacho Deja eso Mira un homenaje A Rafael Hernández La casita Ausencia Desvelo de amor Dos letras ¿Qué te importa? Campanitas de gristar Y congoja A mi María Mi hermano Óyeme A dúo con Simón Díaz Y a dúo con Gilberto Santa Rosa Aplausos Aplausos Oye aquí está el que El que hizo con Cheito González Oye me hizo uno Mira esto Johnny Hizo uno con Cheito González En esa música típica Extraordinaria de Puerto Rico El arreglista Y el director fue Jorge Milet Casi nada Muchacho El verdugo El verdugo Oye mis señores Aquí estuvo como las margaritas cristal Miénteme Me marchaste llorando Las lágrimas Dame otro Óyeme lo tenemos todo Este es Félix Villarro Aplausos Félix Villarro Este se llama Mira aquí está Óyeme Este tipo vestía heavy Oye La ropa que le Para las carácter Para las carácter La mortal Para los niños Era un dandy Era un dandy Aquí está el número El álbum Aquí conmigo Y aquí podemos resaltar Yo perdí el corazón Yolanda De Rafael Otero López Yolanda Esto se lo queremos dedicar A Yolanda La más dura Que está en sintonía con nosotros Allí en Fajardo En mansiones Yolanda Un beso Un aplauso Yolanda Este otro Tú sabes que se estaba usando mucho Johnny Tú que eres productor Cuéntame Y el usar este Unos dibujos De los artistas Plasmados ¿Verdad? Oh claro Vamos a describir Johnny Descríbeme este álbum Tú Tú eres productor Es una gráfica Es como Como muñequitos En otras palabras Como emoji Sí Más o menos Esto es un Bueno Muy bonito Esto ¿Y qué título tiene ese álbum? Este álbum Paquito Guzmán Mintiendo Se gana más Mintiendo se gana más Mintiendo se gana más Mira que cosa más extraordinaria Con el sello Con el sello Hay veces que La gente tiene que mentir Para buscarse un billete Porque si dicen la verdad Le dan un tiro Bueno Bueno Aquí recordando a Paquito Guzmán Señores Una noche aquí en Salsa Manía Es triste ¿Verdad? Perder un amigo Un amigo sincero Cantante Y buen colaborador Amigo de los amigos Y todos los músicos puertorriqueños Lo adoran Claro que sí Los músicos de Nueva York también La comunidad musical Está de luto No solamente en Puerto Rico Nueva York Y toda Latinoamérica Johnny Gracias Gracias por dedicar el show a Paquito No muy oficial Tenía que ser Esperamos que todo el mundo Lo haya disfrutado Claro No tenemos Teníamos necesidad mucho más tiempo Para poder tocar toda su música Pero nos dedicamos Pero en la próxima Nos dedicamos solamente A lo Exacto El trabajo De individuales Claro que sí En la próxima Nos venimos con la primera Sí Claro que sí Pero gracias Johnny Gracias Rubio Gracias Félix Gracias Félix Y señores Somos Salsa Manía Somos la noche de Nueva York Somos los más duros Lo demás es carbón y papel Así que Mantenga la sintonía En light365.com En latino 99 99 FM Bueno nos despedimos Con uno de los temas De Paquito Guzmán Mi gente Que gracias Y buenas noches Buenas noches Con el favor de Dios Regresamos el próximo viernes ¡Gracias! Esa mujer que tú ves ahí Que luce tan elegante Tan atenta y arrogante La conozco como a mí Esa mujer que tú ves ahí Que parece tan segura Tan afable y efusiva Solo sabe hacer sufrir Es una necia Una estúpida Increída Egoísta Y caprichosa Una payasa Vanidosa Inconsciente Y presumida Falsa Y nada Y rencorosa Que no tiene corazón Llena de celos Sin razones Ni motivos Como el viento Impetuosa O cabezas cariñosas Insegura De sí misma Soportable Como amiga Insufrible Como amor Esa mujer que tú ves ahí Que parece tan segura Que parece tan segura De pisar bien De pisar bien por el mundo La conozco como a mí Es una necia Una estúpida Engreída Engreída Egoísta Y caprichosa Una payasa Vanidosa Inconsciente Y presumida Falsa La enana Enana Rencorosa Que no tiene Codo De sol Llena de celos Sin razones Ni motivos Como el viento Inpertuosa Pocas veces cariñosa Insegura De sí misma Soportable Como amiga Insufrible Como amor Música 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 Música